¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh my goodness. Hey. Hey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Retro! ¡Corner! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, Remington, I'm done Ma, you were cheating That wasn't a free throw, ma You better make the free throw for our people Ok, Remington Come on, make that from there For our people, ok Right there, Remi Ok, honey, Remington, no Oi, guys It's cold You see the sun shining The sun is shining, guys, but look Look how cold it is Put it cold Put it cold